Y seguimos entonces con nuestra especialista sectorial de políticas públicas de nuestro Ministerio de Industria Comercio MIPIMED. Ella es la señora Nayensky Concepción y en el día de hoy tratará un tema sumamente interesante para todos nosotros y es finanzas personales. Con esta tratamos de sensibilizar también sobre la importancia de tener nuestras finanzas en orden y de proveer muchísimas recomendaciones sobre las finanzas personales. Con esta también tratamos de explicar un poquito esa vinculación que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las finanzas personales y también con la salud mental que esto también nos proporciona. Agradecemos a Nayensky también ese esfuerzo puesto y ese entusiasmo para que todos aprovechemos este momento. Tomen lápiz y papel y aprovecharlo. Hola, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre las finanzas personales y lo que todo el mundo debe saber respecto a sus finanzas, aprovechando la semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablarles un poco de lo que son los ODS. Son unos objetivos que establecieron varios países hace ya unos cuantos años, en los que se establecieron una serie de objetivos para el desarrollo de todos los países del mundo. En caso de la inclusión financiera, que es de donde dependen estos temas de finanzas personales, pues tiene una relación muy estrecha con los ODS, donde las iniciativas de inclusión financiera permiten a las personas combatir la pobreza y promover el desarrollo inclusivo. Si ustedes se fijan, hay más o menos ocho ODS que están relacionados con lo que es la inclusión financiera. Estos ya de manera más específica tienen que ver con el fin de la pobreza, tienen que ver con el hambre cero, el bienestar y el desarrollo social, lo que es el trabajo de ese crecimiento económico, reducción de las desigualdades, etc. Entonces, es muy importante que cada quien tenga sus finanzas en orden porque las finanzas nos permiten crecer, nos permiten hacer inversiones, nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. En ese sentido, les hablaré un poquito más sobre las finanzas personales. Algunos conceptos importantes que veremos en esta charla están fundamentados principalmente en lo que es el ahorro, lo que es el presupuesto y el manejo del crédito. Sobre el presupuesto, pues nosotros no podemos controlar lo que no medimos. Entonces, es bien importante que cada persona tenga conciencia sobre sus finanzas, es decir, conciencia del dinero que gana, conciencia del dinero que gasta y cómo lo gasta. Entonces, aquí hay una frase que dice que es vigilar de cerca dónde se ha ido su dinero, te ayuda a tomar decisiones más acertadas hacia dónde debería ir. Ya no sabemos si estamos utilizando bien o no nuestro dinero si no hacemos un presupuesto. Entonces, ¿qué nosotros debemos tomar en cuenta para hacer un presupuesto? Pues identificar nuestros ingresos. ¿Qué son nuestros ingresos? El dinero que nos pagan el salario, algún ingreso extra que nos puede llegar por trabajos independientes que se hagan o si yo vendo algo, unas prendas o cualquier tipo de bien fuera de lo que es un trabajo o si tengo una empresa, esos son ingresos. Entonces, usted tiene que saber cuánto ingreso va a recibir y en qué va a gastar ese ingreso. Respecto a los gastos, pues aquí tenemos también que ver cuáles son los gastos que tenemos todos los meses. Si hay que pagar alquiler, si hay que pagar combustible, si hay que pagar un préstamo, lo que vamos a gastar en comida, etc. ¿Cuántos son los costos de los servicios como energía eléctrica, como teléfono y demás? Si mis gastos son flexibles, si me permite hacer recortes en el caso de que yo vea que me estoy decidiendo y que estoy gastando más de lo que tengo en mi cuenta o de lo que me ingresa, porque después que nosotros empezamos a gastar más dinero del que ganamos o del que nos ingresa, empezamos a tener un déficit. Empezamos a generar deudas porque posiblemente estemos financiando parte de eso que gastamos con tarjetas de crédito o con préstamos. Entonces, hay que verificar si podemos hacer recortes de gastos. Y obviamente, no nos podemos olvidar de nuestros ahorros porque el ahorro nos ayuda a nosotros cumplir con ciertas metas y planes ya a corto y largo plazo que no necesariamente lo podríamos hacer en un mes sin planificarlos por el nivel de ingreso que conlleva. Si usted, por ejemplo, quiere comprar una casa, nadie tiene el dinero completo de la casa si no lo ahorra primero. O una parte del ahorro va a ser para el inicial de la casa y la otra parte pudiese ser como un préstamo del banco. Ahí entonces ya usted no solamente tendría un recuerdo. Pero si no ahorramos, pues es difícil cumplir con nuestras metas. Esto es un ejemplo de presupuesto donde yo pongo, por ejemplo, mi salario, lo que me ingresa todos los meses, más otros ingresos que yo tengo de ventas de ropa que hago fuera de mi área laboral, por ejemplo. Aquí veo que mis ingresos en el mes ascienden a 78 mil pesos. Entonces, ¿cómo yo gasto ese dinero? ¿Cómo lo voy a gastar? Pues haciendo un detalle de cada uno de los gastos que tengo. ¿Cuánto tengo que pagar de alquiler? ¿Cuánto tengo que pagar de comida? ¿Cuánto tengo que pagar de energía eléctrica y demás? Todo. Incluyendo lo que voy a ahorrar. Entonces, por lo general, lo ideal es que hagamos un presupuesto en base a cero, donde mis ingresos y mis gastos sean iguales, que no quede dinero suelto. Con esto, ahí nosotros aseguramos que tenemos presupuestado todo lo que vamos a gastar. Y tratar de que lo que nuestros gastos, ya después hicimos un presupuesto, pues en la realidad será eso. Si yo dije, por ejemplo, que para recreación, para salir a restaurantes, para salir con mis amigos, voy a gastar 5 mil pesos, pues trasladar a no salirme de ahí. Porque cuando salgo y gasto más de lo que presupuesté, entonces podría tener problemas. ¿Cuáles son algunos consejos que podríamos tener? Sobreestimar los gastos. Por lo general, tenemos que poner un componente de imprevisto, porque no necesariamente tenemos presupuestado todo lo que va a ocurrir. Hay temas que son imprevistos que no sabemos si van a suceder y se presentan. Entonces, es bueno tener esa partida. Subestimar nuestros ingresos. Con el salario, pues tenemos un ingreso ya determinado. En el caso de que nosotros recibimos ingresos extraordinarios por ventas y de ropa que ya mencionaba ahorita, por ejemplo, no necesariamente vamos a saber lo que vamos a vender. Entonces, con los ingresos deberíamos de ser un poquito más conservadores a la hora de presupuestar. Esto nos ayudará a tener un presupuesto más realista, que si nosotros dijéramos, por ejemplo, yo voy a vender 100 mil, pero esa no es una realidad. Yo puedo decir que voy a vender 100 mil en un mes, cuando en realidad es que yo, el promedio que tengo son 30 mil pesos de venta. Entonces, tratar de que ese presupuesto se ajuste a la realidad que nosotros tenemos. Si los gastos fijos son altos, reconsidere eliminar algunos. Generalmente tenemos lo que se llaman los gastos hormigas, que son cosas que nosotros gastamos el dinero pero que no necesariamente son imprescindibles. O sea, no es algo que si lo eliminamos vamos a dejar de vivir. Entonces, es importante identificar esos gastos para nosotros, bueno, pues poder disponer de más dinero. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, si ya tenemos un presupuesto para salir a cenar a restaurantes, pues ajustarnos a ese presupuesto y no salir desmedidamente a gastar sin tener control de eso. Si yo, por ejemplo, estoy gozando por una mala situación y necesito recortar gastos porque tengo muchas deudas y necesito pagar las deudas, y esa es una meta que yo tengo, pues validar, como dice aquí el ejemplo, si yo tengo Netflix y si tengo el telecable local, es necesario que lo tenga los dos, lo estoy usando los dos. Saber qué cosas yo no estoy usando, que yo pudiese prescindir de ellas, que me ayuden a no gastar más. Así mismo, en el caso de que se tuviesen préstamos, cuando un préstamo termina, si yo tengo que pagar todos los meses una cuota de 15 mil pesos para un préstamo, y el préstamo terminó, pues seguir transfiriendo esos 15 mil pesos como ahorro, en vez de quizá utilizarlo para otras cosas, si mis posibilidades me lo permiten. Considerar una cuenta bancaria para los gastos filos y planes de pago automático y otros para los gastos ocasionales. Esto nos permitirá hacer algunos pagos, por ejemplo, recurrentes o tener mayor control cuando tenemos, por ejemplo, no es bueno ahorrar en la misma cuenta en que cobramos. Porque como tú tienes el adoro ahí, pero también ya ibas pagando, tu cabeza lo que va a pensar es, bueno, yo tengo dinero ahí, yo lo puedo usar. Entonces, es bueno que los ahorros generalmente estén en una cuenta diferente y también una parte de los ingresos sean invertidos. Por eso lo vamos a ver más adelante. El sistema de registro para llevar nuestro presupuesto. No importa si usted lo lleva en una libreta, no importa si lo lleva en una baja de Excel o en algún programa de contabilidad. Lo importante es tener control y hacer todos los registros. La bajada del presupuesto no debería ser muy compleja y no que nos tome tantísimo tiempo, sino algo básico como lo que vimos. Ingresos, menos gastos, ya, listo. Y obviamente hay que hacer una revisión periódica del presupuesto. En eso, aquí lo que tendríamos ya que ver es si, por ejemplo, en el mes de octubre yo hice un presupuesto, pues en noviembre yo debería ver hacia atrás. Si yo cumplí ese presupuesto, ver las facturas, que yo, de los gastos que tuve, o revisar el estado de cuenta de tarjeta de crédito si la utilizo. Si yo dije, por ejemplo, que iba a gastar entre comida y restaurantes 20, 30 mil pesos, ver si es verdad que gasté eso o gasté más dinero. O sea, eso nos permite ir haciendo ajustes en el presupuesto para mejorar todos estos hábitos. Porque al final del día, para nosotros, las finanzas son hábitos. No importa toda la teoría que nosotros podamos aprender sobre finanzas, los hábitos que nosotros tenemos son los que determinan si vamos a tener éxito o no en el manejo de nuestras finanzas personales. Entonces, el ahorro es muy, muy importante porque nos ayuda a nosotros tener dinero ahorrado, guardado en una cuenta, por ejemplo, para hacer frente a eventualidades que se presenten en el futuro, o cumplir algunas metas, que si no es de forma, o sea, si no es ahorrando el dinero, pues sería más difícil de cumplir, o tomaría quizá más tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre el ahorro? Todo el mundo debe tener un fondo de emergencia. Yo creo que eso siempre se ha mencionado, y todas las personas que hablan de finanzas hablan de su fondo de emergencia. El fondo de emergencia depende de la realidad personal, pero, por lo general, se tiene que tener como mínimo dos meses de ingreso o tres meses de gastos, por decir, de gastos, guardados para cuando surja cualquier eventualidad. Esto es bien importante porque cuando nosotros, como vivimos en una sociedad que es consumista, siempre estamos gastando, siempre estamos gastando dinero y nunca aportamos un fondo de emergencia, ¿verdad? El dinero para esa incertidumbre, para ese riesgo, que no sabemos cómo vamos a ocurrir. Pues, ¿qué es lo que sucede si tú no tienes dinero guardado? Que en el día de mañana, si te enfermas, o si tienes alguna eventualidad, un accidente o algo, ¿verdad? Dios nos libera a todos. Pero cuando suceden esas eventualidades y no tenemos dinero guardado, tenemos que recurrir al crédito. a los préstamos. Entonces, eso puede desestabilizar la economía de una persona, la economía de una familia. Entonces, es bueno hacer frente a las contingencias a través de un dinero que se tenga ahí guardado, como es el fondo de emergencia. ¿Dónde nosotros vamos a ahorrar? Popularmente, cuando no existían los bancos, los bancos estadounidenses, la gente ahorraba debajo del colchón. O en el armario, en la ropa, etc. Pero, ¿qué sucede? Esta es una forma segura de ahorrar, por muchas cuestiones. Entonces, en la casa puede venir cualquier persona y tomar ese dinero. Entonces, no sabemos quién, no vamos a saber quién lo toma. Esa es una. También, si por el frente de la casa nos pasan vendiendo algo y tenemos el dinero rápidamente a mano, pues fácilmente los gastamos. Además de esto, el dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, por tenerlo en la casa nadie nos va a pagar ningún tipo de interés por ese ahorro. O si lo invertimos en un puesto de bolsa, por ejemplo, que tiene un retorno mayor, no vamos a tener esa ganancia. Entonces, nuestro dinero va a ir perdiendo valor. No es lo mismo 100 pesos de hoy que 100 pesos dentro de un año. No voy a comprar las mismas cosas. Entonces, es bien importante que nosotros podamos hablar en entidades que ya tengan seguridad, que puedan dar seguridad sobre este dinero que tenemos. Díganse bancos, cooperativas, de agrocréditos, asociaciones de agrocréticos, etc. Y como mencionaba, a través de los puestos de bolsa, ya después que tenemos un dinero, nuestros fondos de emergencia apartados de una cuenta, podemos hacer inversiones. En certificados financieros, en fondos de inversión y en una serie de instrumentos financieros que nos permiten hacer que nuestro dinero ahorrado, nuestras inversiones, aumente y crezca. Entonces, es importante contar con un plan de ahorro. Así como hicimos un presupuesto, pues también practicarnos para ahorrar. Porque esto nos va a permitir cumplir nuestras metas, como mencioné anteriormente. Ahí, para hacer un plan de ahorro, aquí yo tengo un ejemplo. Nosotros, igual que con el presupuesto, deberíamos establecer la periodicidad. Esto es un plan de ahorro de un año. Es muy fácil, se puede llevar en una hoja, se puede llevar en Excel, como se prefieran. Entonces, deberíamos establecer metas a corto plazo y a largo plazo. Cada quien va a permitir sus metas en función a sus intereses y a sus necesidades. Lo que debíamos tener, que mencionamos anteriormente, es el punto de emergencias. Para cada meta, deberíamos establecer un monto total de lo que vale esa meta, ¿verdad? Y en qué tiempo nosotros vamos a cumplir esa meta. Otra cosa importante es saber cuánto se puede ahorrar cada mes. Si yo solo puedo ahorrar 5 mil pesos, ahorro 5 mil pesos. Si son 10, 20, 30, 100 mil pesos, mientras mayor ahorro se tenga, mucho mejor. Pero como mencioné, el ahorro va a depender de las necesidades de cada quien. Ahorrar nada es malo. Ahorrar 100 pesos es bueno. O sea, no cuantificar el ahorro a que si es mayor o menor el valor. O sea, no importa lo que usted ahorre, estará aportando dinero para el cumplimiento de sus metas y para ese fondo de emergencias. Entonces, suponemos que yo pueda ahorrar 20 mil pesos. Se dice, este es mi plan de ahorro para el año que viene, ¿verdad? Yo puedo ahorrar 10 mil pesos todos los meses. ¿En qué yo, para qué yo voy a ahorrar ese dinero? Aquí yo, en cada una de las líneas de las metas, defino. Yo puedo poner 6 mil pesos para el fondo de emergencias, 2 mil 500 para vacaciones, tanto dinero para una televisión que me quiero comprar, y así. Si yo quiero comprar la casa, bueno, pues, más adelante, esto me va a tomar más tiempo porque me dice son 60 meses de plazo para ahorrar 500 mil pesos para el inicial, pero el precio es de ahora. Y en un año, si ahorro 10 mil, voy a tener 120 mil. Entonces, cuando suponemos cada uno, son 10 mil pesos, para la gente que está distribuido entre todas estas metas. Y a medida que el tiempo se vaya cumpliendo, por ejemplo, para mis vacaciones, si yo quiero 15 mil pesos, yo sé que en 6 meses yo voy a tomar dinero de ese árbol. Y en junio del próximo año, yo voy a poder ir de vacaciones. Pero todo tiene que ser así. Controlarlo, contabilizado, porque entonces vamos a hablar de lo que decíamos ahorita. Empezar a tomar y usar el dinero sin ningún control y no saber para qué los tenemos ahí. Entonces, de los préstamos o de los créditos. Esto es muy serio. Muchas personas no saben manejar los préstamos, muchas personas no saben manejar los créditos o las tarjetas de crédito. Eso no es un salario. Eso no es un ingreso. Es un préstamo. El dinero por el que tenemos que pagar intereses, el dinero prestado no es gratis. Entonces, tenemos que tratar de planificarnos, inclusive hasta para usar las tarjetas o usar los créditos. Porque si yo sé que puedo comprar una televisión con la tarjeta de crédito, pues yo tengo que saber que cuando me llegue la fecha de pago de esa tarjeta, tengo que disponer de todo ese dinero para pagarla. Si no hago eso, lo que ocurrirá es que voy a empezar a pagar intereses sobre esa deuda. Ahora mismo hay muchos productos financieros que dan facilidades para, pues para, por ejemplo, pagar algunas compras en cuotas. Eso también puede ser una opción. No es un préstamo directamente, es más bien un crédito, pero eso nos ayuda ya. ¿Qué razones nosotros debemos tener para tomar préstamos? Pues, por lo general, deberíamos tomar un crédito para invertirlo o comprar algunos bienes que no disponemos el dinero de inmediato y que su valor es muy alto. Por ejemplo, comprar un carro, comprar una casa, o si queremos invertir en un negocio, en ese negocio, o si estamos ya que tenemos muchas deudas, pues para consolidar y reestructurar también. Pero eso no deberíamos llegar a ello. Para lo que no deberíamos tomar préstamos es para cualquier cosa. Por ejemplo, para irse de vacaciones, trate de no tomar préstamos, eso es menos saludable, que usted ahorrar el dinero. Entonces, generalmente, hay personas que cuando toman un préstamo para ir de vacaciones, después que llegan de sus vacaciones, están con el dolor de su cabeza y para qué yo tomé ese dinero prestado si quizás pude haberlo ahorrado. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes de financiamiento? Habitualmente, podemos ir a un banco, podemos ir a una cooperativa, a una asociación de ahorros y préstamos, etc. La familia también sirve de prestamista. A veces, cuando nos vemos en una situación que necesitamos dinero rápido, pues la familia sirve de de prestamista o para cuando queremos emprender un negocio, ellos también pueden prestarnos dinero. Los amigos y vecinos también. Y el prestamista informa que todo el mundo debería de evitar porque ese es el dinero más caro que nos pueden prestar. Muy caro. Muy caro. Aunque usted lo vea que la cuota es bajita, usted ni se imagina el interés que le están cobrando. O sea que le podrían estar ganando 200, 300, 1,000% del dinero que usted tomó y no darse cuenta. Entonces, evitemos el prestamista informa y vayamos ya a donde otros que sí nos den mejores condiciones de crédito. Entonces, ¿qué queremos tomar en cuenta? Lo primero es la recuencia de los pagos y el plazo del crédito. ¿Qué monto de crédito es que yo necesito y el monto de la cuota? Más adelante, yo voy a hablar sobre la capacidad de pago que es muy, muy importante y eso tenemos que analizarlo antes de tomar un préstamo porque si nuestro presupuesto no nos queda dinero para cubrir esa cuota tendremos problemas. Entonces, también tenemos que ver la tasa de interés. Mientras más baja es la tasa de interés, más nos conviene porque eso significa que nos van a cobrar menos dinero por ese préstamo que tomamos. Hay que ver si esos préstamos tienen cargos y comisiones, por ejemplo, gastos de 7 y demás que no estamos contemplando que se van a sumar al préstamo. por lo general le ponen también un seguro, etc. ¿Y qué tipo de garantía nos van a requerir? Si es una garantía solidaria, eso significa que tendremos que buscar a otra persona de garante. Si es una garantía prendaria, por ejemplo, ahí tendríamos que buscar nuestro vehículo o si es una hipoteca, pues ya sería con nuestra casa o un terreno, etc. Entonces, todas estas características, todas estas cuestiones, hay que analizarlas antes de tomar un préstamo para ver si es verdad que nos conviene. A veces, vamos a un banco y solicitamos un crédito y nos dicen estas son las condiciones y las aceptamos solamente porque necesitamos porque queremos dinero rápido. Pero, si nos planificamos, si no es nada, no es una emergencia, sino que podemos planificar, pues es bueno analizar todo esto porque nos va a permitir que si el banco X no me está dando las condiciones que yo quiero, puedo ir a otro banco. Ya por preguntar y por solicitar, no va a haber problema. Nadie le va a decir que no. Ahora bien, si yo tomo un préstamo con unas condiciones de una tasa muy alta o bajo una cuota que yo no voy a poder pagar, eso no es favorable. Igualmente, es mejor tomar ir a entidades donde nos ofrezcan cargos bancarios o gastos de 10 ilegales muy bajos o ninguno, o sea, que sean casi imperceptibles porque hay entidades donde usted va que quizá no lo está viendo ahora, pero le pueden cargar 30, 40, 50 mil pesos de gasto de 10 y usted no se da cuenta. Entonces, yo les hablaba de la capacidad de pago. Esto, antes de tomar el préstamo, cuando usted va a donde el oficial, el oficial le pregunta qué plazo usted quiere, cuántos años y cuánto dinero usted va a tomar en préstamo. Entonces, usted le dice yo quiero medio millón de pesos a tres años. Por ejemplo, cuando el oficial hace su cálculo le va a decir bueno, con ese monto y ese plazo la cuota son 15 mil pesos. Usted va a tener que pagar 15 mil pesos todos los meses. Usted tiene que hacer un análisis interno para decir verdad que usted puede pagar eso. Primero, lo que vimos en el presupuesto. Si en el presupuesto me va a permitir o sea, si yo tengo ese dinero excelente para pagar esa cuota. y lo segundo es mi capacidad de pago. Que mi capacidad de pago lo que me va a decir es qué tanto yo podría endeudarme de una manera saludable. Entonces, esta formulita que vemos aquí lo que nos dice es que no deberíamos de nosotros excedernos, de financiarnos por más del 35% por ejemplo, de nuestros ingresos. es decir, que si a mí me ingresan en un mes 25 mil pesos, la cuota de ese préstamo no debería ser más de 8 mil pesos. Pero, ¿qué pasa? Quizás ya yo tengo otro préstamo en otro banco. Tengo que tomar en cuenta esa cuota del préstamo de ese otro banco. y si yo tengo dos préstamos por ahí que me suman una cuota de 3 mil 500, a esta capacidad de pago que yo calcule debería restarle la cuota de los otros préstamos. Lo que quiere decir es que no es verdad que es 35%, sino que es mucho menos porque ya tengo parte de mi capacidad comprometida. Entonces, en vez de yo pagar 8 mil pesos, lo más que yo podría pagar serían 4 mil 800 pesos. Y si el oficial no está diciendo que la cuota va a ser 15 mil, usted debería evaluar si tiene la necesidad real de tomar este préstamo ahora o de hacerlo más adelante. Porque en principio quizás usted no vaya a tener problemas pero después que pasan dos meses pudiese presentarse a algún evento que usted no está esperando y ahí tener problemas porque va a utilizar el dinero que usted tiene por ejemplo para una situación de salud y no va a poder cumplir con el crédito del banco. Entonces, para todas las decisiones financieras que nosotros vayamos a tomar es muy importante analizarlas. Si el dinero así mismo salió, no. Tiene que ser analizado, eso es lo más saludable. Cuando nosotros generamos guardamos esos excedentes para las metas que queremos pues nunca vamos a tener problemas. Por ahí dicen no te metas en camisa de 11 vagas. Si usted sabe que su ingreso es 50 mil pesos no gaste más de lo que gana porque luego va a tener inconvenientes. Entonces, es mejor vivir bajo los estándares que nosotros tenemos y buscar otras formas de aumentar nuestros ingresos. Si yo busco la manera de, si yo sé que me ganan 50 mil pero quiero hacer otras cosas busco la forma de aumentar mis ingresos y poder así mejorar la calidad de vida. Aquí dice como frase final que mejorar tus hábitos financieros es lo que te ayudará a tener libertad financiera y no la memorización de teorías como yo mencionaba antes. No importa cuántos libros de finanzas se leen, no importa cuánto conocimiento sobre finanzas usted tenga si usted no pone en práctica esos conocimientos y cambia sus hábitos pues entonces siempre va a tener problemas financieros. Muchísimas gracias por haberme escuchado a las alrededor y eso es todo. Muchas gracias.